¡Chicos! ¡Una sorpresa! ¡Ya llega Navidad! ¡Nos vamos preparando! Ya vamos a iniciar muy prontito nuestro Adviento que empieza el 29 de noviembre. Son cuatro domingos antes que es la espera del nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro querido Salvador, de nuestro querido Jesucito. Y por eso vamos a aprender una canción muy bonita para el Adviento y luego otra canción muy bonita para la Navidad. Me estoy adelantando porque esta canción tiene que salir en nuestro módulo de lengua de la siguiente semana, pero los estoy mandando ya a ustedes para que vayan ensayando porque te cuento. Vamos a hacer un video con la canción grabada, es decir, te van a grabar tu mamita, tu papito, cantando esta canción tan bonita de Santa Claus llegó a la ciudad. Y vamos a elaborar una sorpresa con Miss Grecia, que la vas a tener en tu casa, que ya vas a saber qué es, que es algo que está aquí en una de las imágenes que puse aquí. Me estoy adelantando, es una sorpresa. Así que, por favor, ve escuchando esta canción porque la vamos a aprender para que te puedan grabar un video y ya se va a enviar a los papitos la fecha en la que la tienen que enviar, cómo se la tienen que enviar y cómo van a tener que estar ustedes vestidos. ¡Ay, qué emoción! Así que, chicos, presten atención, apréndanse toda la letra y les dejo con la cancioncita. ¡Bendiciones! Espero que su corazoncito ya esté preparado para recibir muy pronto a nuestro Salvador. ¡Un beso! Sabes, mi amor, guántate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Te sigue los pasos, estén donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor, cuártate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Te sigue los pasos, estén donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Prepara tu corazoncito mi niño Prepara tu corazoncito mi niña hermosa Para que nazca el niño Jesús Dentro de tu corazón Y te haga una mejor persona Ya falta poquito chicos Así que recuerden que Navidad Es Jesús Navidad es volver a empezar otra vez Navidad es dejar los errores atrás Y mejorar para ser mejor persona Y sobre todo Navidad es compartir Así que nos preparamos Con mucha alegría, con mucha emoción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!